su producción y una producción sobre todo de calidad, pero sobre todo también compartiendo, escuchando, sabemos las penurias que está pasando este sector, sobre todo con el alto costo en los insumos para la producción, la falta de apoyo de técnicos como existía antes que ayudaban a que el ganado estuviera en mejores condiciones. Creo que es momento de hacer un llamado al gobierno para que apoye este importante sector, este importante sector productivo del país. Es necesario, es urgente, es importante y creo que esfuerzos como este y ferias como esta deben apoyarse. Es lamentable que, si hemos escuchado también, que hay ganaderos que van a tener que vender su producción porque el costo es muy alto versus la rentabilidad, sobre todo empresas que han venido de generación en generación. Los hijos ahora van a tener en muchos casos que no continuar con este oficio y esta producción que por generaciones han tenido. El apoyo del gobierno, ¿cómo usted lo ve al sector ganadero? Bueno, al hablar con los ganaderos vemos que hay un descuido total del gobierno para que este sector pueda sentir el apoyo que necesita, sobre todo que cientos de miles de familias de todo el país viven de esta producción y se ha visto abandonada. Pero qué bueno que también los productores medianos hacen el esfuerzo por seguir saliendo a flote. Que aguanten, que no falta mucho. El apoyo del sector, de las personas a nivel del país, el apoyo a su conviviatura, ¿cómo está? Muy positivo, muy positivo. Debo decirle que en el caso de la encuesta y con respecto al presidente Abinader, el único lugar que nos lleva ventaja es en el tránsito porque nosotros cogemos todos los tapones y él no coge tapones, pero es el presidente que nos lleva ventaja.